Música Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones Yaya Antes de empezar quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal De verdad muchas, muchas gracias, no saben lo importante que es para mi Esta vez les quiero mostrarles una bonita figura, a ver si les gusta Y para ello vamos a necesitar 14 globos 260 Vamos a hacer una canasta, esta la pueden hacer del color que ustedes quieran Yo la voy a hacer esta vez de color rosa Vamos a empezar con un globo, inflado a 8 dedos de espacio Vamos a hacer una bolita de 2 dedos Hacemos otra igual Y hacemos una tercera bolita Las puntamos Y así nos va a quedar De estas vamos a hacer 6 3 Repetimos exactamente lo mismo Bolita de 2 dedos Otra igual Hacemos una tercera Así vamos a hacer 6 Porque esto Porque esto va a ser nuestra base De nuestra canasta Es como si hicieran una flor De puras bolitas Entonces esto también le va a darse fuerte A lo que viene siendo la canasta Aquí ya llevamos 4 Así nos va a quedar Así nos va a quedar Ahorita no importa si se desatomaban o no Porque vamos a seguir haciéndolas Seguimos con la última Bolita de 2 Otra de 2 Y por último Otra bolita de 2 Así hay veces que ya cuesta más trabajo Porque ya está muy apretado Apretado nuestro globo Entonces lo que vamos a hacer Es ya Sacarle el aire restante Con cuidado Porque al hacer eso Posiblemente se puedan deshacer las bolitas Entonces sacamos el aire Con cuidado Y lo que hacemos Es amarrarlo Y ahora si Empezar a acomodar Nuestra figura Se queden bien acomodadas Ahora Nuestra figura de aquí en medio Nuestra bolita de aquí en medio Lo que vamos a hacer Las vamos a hacer pellizcos Todas Y nos va quedando Si se dan cuenta Que ya hice esta flor Aquí está Como pueden darse cuenta Ahora Vamos a necesitar Otro globo Y lo vamos a amarrar En uno de los pellizcos Igual Unflado 8 dedos Despacio Y lo que vamos a hacer Con este globo Es Hacer una salchicha De aproximadamente Dos dedos Que viene siendo el espacio Que queda entre cada pellizco Giramos bien Y así vamos a hacerlo Alrededor De nuestra flor Salchita de dos dedos Vamos recorriendo el aire Para que no quede apretado Miren Así es como va quedando Todo el centro O sea que no quede apretado el espacio Esta vez que al principio le cueste Este trabajo Pero ya práctica, acuérdense que todo sale. Y esta es nuestra última salchicha, el único que hacemos es recorrer el aire y atorarla bien. Y esto que ya no ocupamos, lo cortamos. Y esta parte simplemente la escondemos, o si les queda muy larga, pues la corta. Así es como queda. A ver si se alcanza a ver bien, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar 12 globos. Vamos a hacer pares de 2 globos. Entonces los vamos a poner, cada 2 globos los vamos a amarrar de la boquilla, que queden de esta forma. Y lo que vamos a hacer es ir metiendo un par en cada pellizco. Ahí tienen que tener cuidado porque se pueden levantar los pellizcos. No me importa, no se lo arreglamos. así lo vamos a hacer hasta terminar con todos los pellizcos. vamos a hacer un par en cada pellizco. Aquí como ya nos reventó hoy el pellizco, lo que vamos a hacer con nuestro mismo globo, simplemente hacemos otro pellizco con uno de los globos. Y lo vamos a meter aquí. Entonces ya no tienen que estarse preocupando porque se les revienta uno que otro pellizco. Así nos va a quedar. Ahorita se ve todo desacomodado, pero ya tenemos formado lo que vienen siendo nuestros 12 globos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una salchicha de 3 dedos con cualquiera. salchicha de 3 dedos. Y con el que tenemos al lado, vamos a hacer otra igual del mismo tamaño. Asegúrense que les queden del mismo tamaño porque si no, va a variar la figura y no se ve bien. Hacemos lo que viene siendo como una X. Ahora vamos a hacer lo mismo. Salchicha de 3 dedos. Y cruzamos. Salchicha de 3 dedos. La pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Si quieren las salchichas más chiquitas, si las hacen de 2 dedos, las pueden hacer más grandes, de 4. Ahí ya depende del tamaño que le quieran dar ustedes. Yo les voy a hacer 3. Así ya va dando forma lo que viene siendo nuestra canasta. Ahora, donde empezamos, es en esta parte. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, una salchicha igual, de 3 dedos, con el que sigue. Y lo vamos a hacer. No es muy complicado. Simplemente nada más tienen que seguir la forma de su canasta. Y hacer las salchichas del mismo tamaño para que no se vean más grandes unas partes. Porque es lo que luego muchas veces pasa. Y si hacemos las salchichas de otros tamaños, luego dicen, ¡Ay! ¿Por qué me quedó más grande, bien largo? ¿Por qué me quedó suerco? Por eso. Porque no hacemos las salchichas del tamaño poder. Bueno, yo lo estoy haciendo de 3 dedos. Aquí se puede ver, 3 dedos. Si lo pueden apoyar. Simplemente nada más. Acumórense para que se lo haga más fácil. Aquí está, vean. Ya ven como va agarrando forma. Aquí ya se está viendo mejor nuestra canasta. Con más forma. Tal vez al principio no se le ve mucho. Pero van a ver que ya entre más. Y aquí le vamos a dar lo que viene siendo otra vuelta. Y yo la voy a hacer así. Nada más con otra vuelta. Si ustedes la quieren hacer todavía más grande. Eso ya es cuestión como ustedes la quieran. Volvemos a hacer lo mismo. Le cogemos el aire. Salchicha de 3. 4. 1, 2, 3. Me gusta bien, lo pueden acomodar como ustedes quieran, le pueden poner flores, le pueden poner lo que ustedes quieran adentro. Muy bien, le voy a dar la forma. Al principio se había enredado o tal vez digan, ay es que me voy a enredar con los bloques, pero ya poco a poco. Al principio puede que se les revienten porque hay que recorrerles el aire, o como a mi que se me reventó el pez, suele pasar. Entonces, si tienen que tener cuidado, le pongo apretando, le pongo recorrer el aire, y así es como nos va a quedar nuestra figura. Aquí es donde ya empezamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, simplemente, vamos a voltear los globos que queden así, uno de aquel lado y uno de este, en cada uno. Muy bien, ya que los tenemos así, con este que está de este lado, por fuera, vamos a hacer un revisto. Ahí está uno. Así vamos a hacer, con los globos que están afuera. Vamos a hacer el revisto. Si la quieren más grande, pues la pueden acortar. No, así, no, así. Busco licar aquí. También el color, barea, dependiendo de lo que quieran ustedes hacer. Se ve muy bonita en rojo. Yo subí unas fotos en el pez, y la había hecho en color rojo, para que la vieran. Ahora, con estos globos que tenemos, aquí de, hacia adentro, lo único que vamos a hacer, es pasarlo así, el pellizco que tenemos al lado, y lo vamos a tronar. Podemos hacer, este, una, lo que viene siendo como una curvita, le corremos el aire, le hacemos como de unos seis dedos, y lo vamos a tomar bien el pellizco. Ya que lo tenemos así, simplemente cortamos el globos, porque ahora lo vamos a tronar. Así que vamos a repetir el vaso, con todos los globos que tenemos ahora. La curación, más o menos, son seis dedos, que los quede así, como cubriadito. Ahí, perdón. Acá, pueden ser amarrar bien nada más, para que no se vaya a salir el aire. Giramos el nuestro pellizco, y los colgamos el restante. Estas son muy bonitas, gustan mucho, las pueden poner como centro de mesa también para algún evento o hasta para ustedes mismos en su casa. Si tienen una mesita, lo ponen en una esquinita con flores y tres minas hagan y van a ver qué bonita les va a quedar. Aquí vamos a estar acá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aquí tenemos dos opciones. La podemos dejar así y así se ve bien, miren como pueden ver, claro cortándole estos. O si no le podemos poner con dos globos, le podemos poner lo que viene siendo su agarradera. A mi me gusta así, no sé a ustedes, vamos a ver si le quitamos estos como lucen. A mi me gusta, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! 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 Y así viene quedando lo que viene siendo nuestra canasta, miren, ahora si le quieren dar un toque extra, le pueden poner, por ejemplo, yo hice un moñito, se lo pueden acomodar, miren, así se ve, puede ser en cualquier parte, puede ser aquí en medio, puede ser entre los pellizcos o donde ustedes quieran, yo se lo voy a poner aquí en medio. Bueno amigos, así nos queda la canasta del día de hoy, espero que les guste, quiero pedirles una disculpa por no subir videos tan seguido como antes, la razón es que estoy con nuevos proyectos, como pueden darse cuenta a mi espalda, estoy imprimiendo globos, entonces esa es la razón principal por la que me estoy ausentando de subir tantos videos, quiero mostrarles algunos de los trabajos que hago, es el ruido de la máquina para enclar los globos, miren, estos son algunos de los proyectos que yo hago, este es de estrellas, este es de cebra, entonces este, apenas estoy comenzando, por eso no los he sacado todavía, pero tengo varios modelos, entonces estoy trabajando en ellos, no necesita otro, espero que se vea bien, miren, entonces eso es a lo que me estoy dedicando ahorita, por eso no he subido videos como yo quisiera, se extraña mucho porque pues uno desearía estar subiendo videos por lo menos este, una o dos veces a la semana, pero pues con este trabajo la verdad este, pues si quita bastante tiempo, pero si a alguien le interesa próximamente les voy a decir este, como conseguirlos todo, entonces este, no olviden suscribirse, darle like al video, si les gusto la figura, seguirme apoyando y nos vemos pronto, muchas gracias y hasta la próxima, bye.